Las calles de mi pueblo solas están Las calles de mi barrio ahora tristes son Las calles de mi pueblo solas están Las calles de mi barrio ahora tristes son ¿En dónde está? ¿En dónde está? La niña ilusionada que alegró mi corazón ¿En dónde está? ¿En dónde está? La niña ilusionada que alegró mi corazón Está vacía, mi vida está vacía Está vacía, mi vida sin tu amor Está vacía, mi vida está vacía Está vacía, mi vida sin tu amor ¿En dónde está? ¿En dónde está? La niña ilusionada que alegró mi corazón ¿En dónde está? ¿En dónde está? La niña ilusionada que alegró mi corazón